A ver Soraya, lee la lectura breve que es de Jeremías. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Paraos en los caminos a mirar, preguntad por la vieja senda, ¿cuál es el buen camino? Seguidlo, hallaréis reposo. Bien, en Canarios deciría, párense en los caminos y miren, pregunten por el viejo camino, pregunten cómo se vivía antes, ¿cuál es el buen camino? Pues síganlo, hallaréis reposo. Entonces el profeta, que vivió 700 años antes de Cristo, le dice, párense, porque esto que acaba de ocurrir en Tenerife, ese Antonio que mata a los dos niños, se mata a él, si ese matrimonio hubiera sido fiel, si no se hubiera roto ese matrimonio, esas niñas estarían vivas. Pero la falta de fidelidad, la falta de, por no seguir los caminos antiguos, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas, las mujeres aguantaban a los maridos aunque fueran borrachos sucios, ahora no, ahora te dejo y te dejo, y después viene esta consecuencia, pues tú me jodas a mí, yo te jodo, te mato a tus hijos, creo que tú más quieres, aunque me mate yo, pero es que damos motivos para que esto suceda y nadie te dice nada, y el profeta Jeremías nos lo acaba de decir, párate, y mira los caminos, y mira los caminos de antes, que son los auténticos, son los verdaderos, pues estamos perdidos, estamos desorientados, vamos a un mundo de locura, un mundo sin Dios, y entonces pregunta, ¿cuál es el buen camino? Cuando sepas cuál es el buen camino, siglo, pero no sigas errado, no sigas equivocado, ¿cabe mejor lectura? No, no, ¿cabe mejor mensaje? No, pues tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón, oremos, reza, escucha Señor nuestra oración y danos la abundancia de ti,